Aires de esperanza Cristo es, sabremos que Más que vencido es ser Cristo es, más que vencido es ser Más que vencido es ser Cristo es, mucho más Bueno, la regeneración es simplemente esto Gente que fue salvada por Dios Y hago énfasis, por Dios Y hago énfasis otra vez, por Dios Y vamos a entender que va mucho más allá de esta organización O de cualquier otra organización religiosa Aunque en medio de ella se le nombra a Dios La regeneración es algo que ejecuta Dios No se puede alcanzar O sea, no es por tu observancia De lo que la Biblia dice Esto es bueno, esto es la ley No se puede alcanzar por las obras de tu propia justicia Es un accionar que Dios en su misericordia Ejecutó Lavándote Y literalmente Renovándote Eso es, regeneración La palabra, o sea La interpretación literal sería Engendrar de nuevo O con el término que más lo conocemos Nacer De nuevo Voy a leer Tito capítulo 3 versículo 5 Vayan por favor ahí Al santo más pequeño de la Biblia Santito Dice Tito 3 versículo 5 Nos salvó Nos ponemos en ese sitial Y cuando dice nos salvó Nos ponemos en ese sitial De manera inmerecida ¿Por qué? Porque podemos ver que la ejecución de la acción Es de Dios Él nos salvó Y hace énfasis En que no está al alcance de la mano Están ahí en Tito 3.5 por favor ¿Sí? ¿Amén? ¿Alguien diga amén? Y los que no tienen en Biblia Por favor acérquense ahí al lado De un creyente Dice No por obras de justicia Que nosotros hubiéramos hecho ¿Por qué no por obras de justicia Que nosotros hubiéramos hecho? Voy a hablar Y voy a hacer una analogía Después termino de leer el versículo Porque literalmente La regeneración Es como cuando vos naciste corporalmente No tuviste nada que hacer No tuviste injerencia O sea Hubo un hombre Y una mujer Que se juntaron No vamos a hablar Todo el contexto Como eso se da ¿Verdad? Porque ahí está Cada forma triste Que se sucede en algunas veces La concepción del ser humano Pero no me puedo ir ahí Lo que sí Hubo participación De un óvulo y un esperma Donde vos no tenés participación Hablo como persona Que ya naciste ¿Verdad? Se junta Nueva vida Te guste O no te guste Tu corazón Comenzó a bombear Comenzó A latir Están siguiendo Estábamos muertos En delitos y pecados Dice la Biblia No es que tu corazón No latía Muertos en delitos Y pecados Gente que tiene El hábito De hacer aquello Que Dios dice Te separa de mí Tiene una vida De pecado Late su corazón Pero según la Biblia Dice está muerto Y me encantan Las figuras Que hace del plano natural Jesús mismo dijo Yo les hablo Las cosas naturales A ustedes Y no pueden entender ¿Cómo les voy a explicar Lo espiritual? En lo natural ¿Qué puede hacer Un muerto Por sí mismo? La Biblia dice Estabas vosotros Muertos En vuestros delitos Y pecados Entonces Nos salvó No por obras Que nosotros Por obras de justicia Nos dice Para que quede bien claro Cosas buenas Que puedes hacer No por obras de justicia Que nosotros Hubiéramos hecho Sino por su misericordia Por el lavamiento De la Decir conmigo Regeneración Y por la renovación En el Espíritu Santo Hay una renovación Que se da Una regeneración Que se da De parte de Dios Para con Los que Él Salva El Espíritu Santo Interviene Y nos Salva La regeneración Cuando se sucede Este evento Es algo que no se puede ocultar Es algo que no se puede ocultar Se cree que ya Los primeros que vinieron a América Fueron los vikingos ¿Verdad? Porque viste Mucho tiempo Se pensaba Bueno, mi historia No voy a hacer historia Aparte no es Mi rama Me quiero enfocar en esto Nada más De que Se encuentran cavernas Y están pintadas ahí Y se ve que eso No lo pudo hacer Un leopardo No lo pudo hacer Un tapir No lo pudo hacer Un mono ¿Verdad? Eso lo hizo Un ser humano Se puede comprender Que por ahí pasó Y hay civilizaciones Que quedaron ya ¿Verdad? Tapadas Por las erosiones Por algún Fenómeno De la naturaleza O por la mano misma Del ser humano O por invasiones Y destruir Aquellas civilizaciones Pero uno Escarba Y que deja Deja evidencia De que ahí Hubo seres humanos Hay rastros Ustedes ven Los telescopios Estamos buscando Rastros de vida De civilización De gente Repito No de gente De seres Vivos Te digo esto La vida Deja marca Sí o sí Y la vida Que ejecuta Dios La regeneración Deja marca Es imposible De que sea Encubierta Hay gente Que sí Que no sé Ni cómo decirlo Tal vez Tiene vergüenza Pero también Le aplico ahí Te avergonzás De mí Delante de la gente Me avergonzaré De ti Delante del padre Dice el Señor Tiene vergüenza No sabe Voy a pensar No es ni siquiera Que tiene vergüenza Del Señor De decir su fe Sino que tiene vergüenza No sabe cómo explicar Hay gente que tiene vergüenza De ser rechazada O tiene temor De la violencia Que se puede dar Según las sociedades Si comenta Su fe en Jesús Ustedes saben Por ejemplo En países musulmanes Como el que se está ahora Desarrollando el mundial de fútbol Si una persona Abandona su fe De Alá Abandona Su fe En el Islam Puede perder Su condición social Su herencia Su apellido Puede perder hasta su vida Según el contexto Y la sociedad En la cual se encuentra Literalmente termina Si dice que cree en Jesús Termina como persona Socialmente hablando Y tal vez así La gente esconde De alguna manera Pero Acá en medio De la sociedad latina Acá en medio de Paraguay Donde el 90% Supuestamente Somos cristianos De distintas denominaciones Mayoritariamente católicos Pero creen en un hombre Que se llamó Jesús Que marcó un antes y un después En la historia de la humanidad Que llevó nuestros pecados En la cruz Y tiene semejante crucifijo Y todo eso Y se dice Que se resucitó Al tercer día Y todo eso Cristianismo Cristianismo Pero no se ve Gente cristiana ¿A qué te referís Cuando se dice No se ve Gente cristiana? Si tienen el pescadito Ahí por atrás Y tienen su crucifijo Acá No Vida Vida Me refiero Dejar marcas Como las que dejó Jesús Vamos a ver Qué tipo de marcas Si en verdad Él intervino Y comenzó a latir Tu corazón Espiritual La regeneración La regeneración Sale a la luz Porque la persona Que es impartida Por la regeneración Que ejecuta El Espíritu Santo Comienza a obedecer A Dios ¿Cómo sabemos Si estamos obedeciendo A Dios? Porque hay gente Que piensa Que le obedece A Dios Y pone una bomba En serio Hay muchas formas Que la gente Piensa que le está Obedeciendo a Dios Pero el cristiano El que cree en Jesús Cristo Puede saber Que obedece A Dios Según la Biblia Dios no es un Dios De confusión Él es un Dios De orden Lo vino haciendo Todo de manera Ordenada Y sistemática Desde el Génesis Trayendo una revelación Progresiva De cómo iba a ser El nacimiento Cómo iba a ser Todo el proceso De la ley Todo aquello Que necesitaban saber Para poder identificar Cuando La ley Los profetas La Biblia La salvación Se iba a manifestar Como hombre En carne ¿Por qué? Porque se sucedió El pecado Y se degeneró El ser humano Fue como que Haya entrado Un virus Y toda buena obra Que nosotros tenemos Tiene la capacidad Corrompida Del egoísmo Tiene la capacidad Corrompida De la codicia Hay gente Que hace cosas buenas Pero no las hace Para glorificar a Dios Está separado de Él Y aún sus buenas obras Como dice el profeta Son como trapos De inmundicia ¿Qué son los trapos De inmundicia? Son las vendas Con las cuales Los leprosos Se cubrían La enfermedad De la piel Imagínate Quitar esas vendas Y ponerlas En una bandeja Y decir Aquí está Señor Mis obras De justicia Déjame entrar Al cielo Solamente cubrían Pero la podredumbre Estaba allí A causa Del pecado Y todos hemos pecado Si yo te pregunto Mentiste Y si decís Que no mentiste Ahí ya mentiste Por primera vez Bueno Todos hemos mentido Y no estoy haciendo De poco Los pecados Porque Cuando decimos Robaste Ay Una golosina Un caramelo Es la punta Del iceberg Hay un mundo De maldad ahí Sé lo que hablo Y si no tenés Esa convicción En tu corazón Falta que te abras Al Espíritu Santo Que no te cierres A él Porque él es El que convence De pecado No tiene sentido Que Dios Se haya hecho Hombre Que se haya preparado Desde el Génesis Todas las formas Los eventos Que nunca más Se van a poder suceder En otra persona No es la predica Pero lo tengo que decir Todo aquello planificado Hasta que él vino Se hizo hombre Y te rescató Si no tenés pecado Porque no necesitas Rescate Si te vino a salvar Pero salvar de qué Si yo soy bueno Entre comillas La persona Que ha sido alcanzado Por la regeneración divina De la mano Del Espíritu Santo Comienza a sujetar Su mente Su corazón Su vida A la palabra Básicamente Como dice Romanos 8.14 Es guiado Por el Espíritu Santo De Dios Y entra En un ejercicio De creer Que esta No es Una literatura más Es la voz De su padre Lo leemos Romanos 8.14 Dice Porque todos los que son Guiados por el Espíritu De Dios Estos son hijos de Dios Hay que ver Porque vos tuviste Tu hijo Yo tengo dos hijas Cuando ellas Cuando ellas nacieron De mí No nacieron hijas De Dios Nacieron hijas De Pepi Y de Luzma Dios va a tener Que intervenir Por supuesto Que hay esperanza ¿Verdad? De que cree Y tú y tu casa Serán salvos Pero si creemos Se tiene que notar ¿Dónde están Los que creen? ¿Dónde están Los que son guiados Por el Espíritu De Dios? Porque no hemos recibido Dice el versículo 15 Un espíritu de esclavitud ¿Esclavitud en qué concepto? No te conviene Y nos vamos ahí Solo dar este ejemplo Porque me impactó tanto Un hombre que estaba Tan corrompido Con la inmoralidad Y él dijo Yo le amo a mi señora Pero no, no, no No le puedo ser fiel No le puedo ser fiel Un esclavo Un literal esclavo De la inmoralidad Pues no habéis recibido El espíritu de esclavitud Para estar otra vez En temor Sino que habéis recibido El espíritu de adopción Por el cual Podemos clamar Dice la Biblia Papito Abba Padre Versículo 16 Y es ¿Vieron otra vez? Es Dios El que toma la iniciativa El espíritu De Dios mismo El que da testimonio A nuestro espíritu De que somos ¿Qué cosa? Hijos de Dios Cuando yo estuve En el En el sanatorio Cuando mi hija Estaba siendo dada A luz Realmente es algo Muy sublime Te digo Papá Barón Si tenés la oportunidad Tenés que estar ahí Es glorioso Poder recibirla Esa personita Que después te va a decir Papá Es glorioso Ver un cuerpo Y de ese cuerpo Sale otro humano Un humano Sale otro humano Es Es un diseño Precioso Del Señor Lo que nace De la carne Carne es Papá y mamá Crecieron O sea El corazón Siempre latió allí Maduramos Dejamos de ser niños Para ser jóvenes Casarnos Y en general Hubo todo Un proceso Hasta llegar A dar fruto Pero Desde que fuimos Dados a luz Desde que nacimos Nuestro corazón No paró de latir Y ahí Entre los médicos Y eso comenzaron Yo escuché la expresión Verá Signos vitales Seguro que le controlan El ritmo cardíaco Verá Que se yo La presión arteria Signos vitales Vamos a hablar De los signos vitales Si verdaderamente Naciste de Dios O estás en la religión evangélica La regeneración No se puede ocultar ¿Por qué? Porque la regeneración Sí o sí Hace que la persona Que late su corazón Ahora para Dios Practique justicia Primera de Juan Dice 2.9 Si sabéis Que Él es justo Sabed también Que todo aquel Que hace justicia Es nacido de Él ¿Qué quiere decir? Vos tenés una planta De naranjas Y vos no te vas a maravillar De que diga Wow Esta planta de naranjas Tiene naranja Y le llamás Al canal A los canales de televisión Vengan Por favor Vengan Vean Tengo una planta de naranjas Que está dando naranja Primero Te va a colgar a Dios Y no te va a decir Loco Deja de molestar Si de que Esta pire va a ir la persona ¿Verdad? Porque es ridículo Es absurdo Pero así de ridículo Es pensar Que un hijo de Dios No tenga frutos Conforme a su Dios No conforme a lo que vos crees Que pueda ser Dios Porque hoy le estamos llamando Amor a cualquier cosa Y nuestro Señor Ya nos advierte A raíz de todos los males El amor del dinero En los tiempos finales Van a venir personas Que se van a amar más A sí mismas Que a Dios A sus placeres Van a venir gente Que van a amar la mentira Van a cambiar La verdad de Dios Por la mentira Y se va a ver eso En su vida sexual En su intimidad Van a abandonar El uso natural de la mujer Y se van a encender Hombres con hombres En su lascivia Romanos capítulo 1 Parece que ayer Alguien estuvo anotando Así todos esos pasajes De la Biblia Es la voz de Dios Y la voz de Dios Cuando vos nacés Y te alimenta Como un niño Que va creciendo Se tiene que notar Que está vivo Tiene que amar La justicia No se puede ocultar Porque vence al pecado ¿Qué pasa si de repente Hubiese Así como hay Qué sé yo No sé cuál es el ejemplo Que puedo dar Como hay piedras Allá en emboscada ¿Verdad? La ciudad acá Saliendo de Asunción Pasando limpio Así como hay piedras Y cada cerro Que hay en Paraguay Y en el mundo entero Y las cordilleras De los Andes Todo eso Se convierte en oro Automáticamente El oro va a dejar De ser Ustedes saben Que la economía mundial Se sustenta con el oro En la reserva de oro Y todo No soy economista Pero es algo que rige ¿Cuánto cuesta Tu kilo de arroz? Pero cuando sobreabunde Va a ser algo común Lo que sobreabunda ¿Qué es? O mejor Me corrijo Lo que abunda ¿Qué es? El pecado ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Que el mundo va a cambiar? Dice ¿Dónde sobra? Hace así ¿Dónde abundó ese? ¿Dónde abundó el pecado? Si no te reconoces Pecador Perdido ¿Para qué me murió Jesús por vos? Hubiese muerto por nosotros No me había O el Señor Dice ¿Para qué me voy a hacer Hombre? ¿Para qué voy a Dejar el ser igual a Dios Como cosa ¿Verdad? ¿A qué despojarme? Mírenle a él Y cópienle ¿Verdad? Pero Decí conmigo Pecador Abunda El pecado Interviene Dios Sobreabunda la gracia Entonces Abunda el pecado Oscuridad Y viene alguien Que alumbra De una manera especial Es imposible Que pase Desapercibida Una persona Que nació de nuevo Es imposible Lo voy a decir Para la gloria del Señor Delante de Dios Hermano No es para jactarme Pero yo estaba Privado de mi libertad Y en ese contexto A mí me tocaba Hacer pasar Más acredito Pero hacer pasar Las mercaderías Las mercaderías Verdad que se compraban Del exterior De la penitenciaría Y yo con otros Dos internos más Yo era el que controlaba Lo que pasaba Hacia una ventanita De comisión mixta Se le llamaba Pero no podía venir A comprar toda la población Ahí Solamente los cantineros De la población Que tenían otra Un permiso especial Dentro de la penitenciaría Me pasaban así Anotaban un papel Yo confesionaba la factura Todo un movimiento Legal ¿verdad? Y después yo le pasaba Esa factura A los dos Que estaban ahí Para prepararla Y yo tenía que controlar Que pase Lo que tenía que pasar Créeme que había presión Créeme que no es El lugar donde vos Vas a ir A actuar O algo que sos El bueno Si ser bueno Es estúpido Si ser débil Es tu muerte Por más que tengas temor Vos tenés que Ahí en tu boca Por lo menos Ser valiente Y decir que no temer Era acá Adentro Era acá Adentro No me imaginaba Que iba a ser pastor Porque para mí Todo esto era una secta Yo pensaba Que la única verdadera Iglesia Era la católica Y todas cuestiones Que se me enseñaban Desde niños Pero después leí la Biblia Y comprendí que el Señor Va mucho más allá De las organizaciones De los hombres Él conoce a los suyos Y los suyos Le conocen a Él Y es imposible Que pasen desapercibidos Les leo Dice ahí Primera siempre Carta de Juan Capítulo 3 Versículo 9 Dice Primera de Juan No el Evangelio de Juan Primera carta de Juan 3.9 Todo aquel que es nacido de Dios No practica el pecado ¿Por qué? Porque Pudiésemos decir Cambiando el término La simiente La semilla El esperma de Dios Sé que choca Verdad Porque Dios no es hombre Él es espíritu Pero se hace una analogía Para que podamos Interpretarlo La semilla literal De Dios Permanece En Él Y no puede pecar Porque es nacido De Dios Santiago lo dijo De esta manera Santiago 4.7 Te sometes a Dios Le resistís al diablo Y el diablo Termina huyendo Se tiene que notar Nadie enciende una luz Para ponerla debajo De una caja Cuando uno Ha sido regenerado Comienza a amar Decir conmigo Correctamente Porque el amor Es correcto El amor Corrige El amor Es correcto El amor No hace nada Debido No busca Lo suyo Nosotros estamos Totalmente Hablo como humanidad Caída Nosotros como humanidad Caída Estamos totalmente Limitados De nuestra forma De percibir amor Consideramos amor Solamente lo que sentimos Y tenemos capacidad De demostrar amor Solamente a los que nos favorecen Por eso la Biblia dice Amad a vuestros A los que no te favorecen A tus enemigos Y puedes comprender Que el amor Es una decisión Inteligente De hacer Lo que conviene Que se haga Aunque la persona No lo pida Y mucho menos No lo merezca Así te amo Dios Esa es la regeneración Cuando estabas muerto ¿En qué? En delitos y pecados Y dice ahí siempre Juan Primera carta Capítulo 4 Versículo 7 Dice Amados Amémonos unos a otros Porque el amor Es de Dios Vieron que la gente Quiere poner a la homosexualidad Como una Como algo aprobado Por Dios Porque se quieren Y vos no podés saber Cuáles son los sentimientos Que están ahí En el corazón De la persona Se han de querer Yo no puedo decir Yo no soy Dios No puedo ver Lo que hay en su corazón Pero no puedo decir Que esa unión física Sexual sea amor ¿Por qué? Porque Dios Lo desaprueba Dice El amor es de Dios Pero no dice Que el amor sea Dios ¿Qué está queriendo decir? La forma en que Dios Dice Esto es amar Eso es lo que vos Podés considerar amar Si sos un regenerado Ahora ni siquiera La iglesia Tiene ya la capacidad De poder refutar Y parece como que Le estamos nosotros Desaprobando a la gente No es que nosotros Estamos desaprobando A una raza Como a los negros Como hacían los mormones Por ejemplo Ustedes saben que Antes cambió esa parte De la doctrina De los mormones Que los que nacieron negros Ya estaban perdidos Por eso cuando cambiaron Esa parte de su doctrina Siempre iba a haber Un rubito Con un morochito Para demostrar Que ya cambiaron eso Pero esa historia No es que nosotros Le estamos discriminando A un partido religioso Ni a otra religión Son gente Que tienen tendencias sexuales Como también No está aprobada Delante de Dios Y se reprende Al punto que En una ocasión En más de una ocasión Lastimosamente Tuvimos que decirle A hombres Es que practicaban La homosexualidad Eran infieles Y si es que estaba Si es que nosotros No poníamos orden Iban a hacer una orgía Acá en el altar Iban a hacer una orgía Por supuesto El proceso De tú a tú Después con otro pastor Con testigo Y después ya Por amor No quiero decir Que somos más buenos Que Dios Porque eso sería Una estupidez De parte mía Tenemos que ponerle Acá delante de la gente Fulano Ustedes saben Especialmente las chicas solteras Ustedes saben que Este chico hermoso Así como le ven Habla suavecito Tiene VIH Y ya se acostó Acá No podemos hacer eso No podemos hacer eso No practica El pecado Ama Hace lo que Conviene que se haga Eso es un regenerado Lo otro es un degenerado Y no estoy haciéndome El ídolo hermano Porque yo sé Donde fui tomado Yo conozco De que chiquero Fui sacado Y cuando digo chiquero Lo digo con todas las letras ¿Saben por qué? Porque quienes andan Por el chiquero Las ovejas O los cerdos Su naturaleza es Delectarse en la basura Pero la regeneración Es un cambio De naturaleza interior Acá está el potencial Pero el mayor El que nació primero El que viene de papá Y de mamá Le sirve Como cuando te subí En tu vehículo O cuando te montás Solo un caballo Le sirve al menor Al que nació después Por la fe No por obras de justicia Sino porque Dios Tuvo misericordia Y nos lavó Y nos renovó Por medio de su santo espíritu En la verdad La cual está siendo predicada Dice El que El que es regenerado por Dios Va a crecer en la palabra Como cuando mi nena Fue dada a luz Yo le he visto así En la incubadora Le seguía Realmente enamorado Era una gloria Y así Hasta ahora Sigo enamorado Son repi de vaino Más igual que la mamá O si no Así me iban a tener ellas Ellos así Con un besito Así me derriten Porque ellas así Tipo mosquete Quieren jugar conmigo Quieren ganar pulse Ah yo eso Para sacarme las cosas Pero es otra cosa No sé si han de estar Escuchando Que tomen nota ellas Pero enamorado 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 Y le seguía En la incubadora A la morochita preciosa Ahí Recién dada a luz Y ella así No habría Recién Horas Que estaba afuera De la panza De su mamá Y así así con la boca Y me desesperaba Porque era compulsivo Y en mi ignorancia Me fui Y me hizo Yo pensé que algo le pasaba A la inocente A mi muñequita Y vino la enfermera Y me miró Hace su reflejo Me dijo Reflejo Reflejo de qué Y bueno Cuando la mamá Le ponga el pecho En su boca Ella va a succionarme Porque está viva ¿Lees la Biblia? La leche no adulterada Que tiene que anhelar Tu alma Como esas criaturas Que cada dos horas Lloran Gritos Tremendo Y por más que está durmiendo A las dos horas Parece que tiene así Algo automático Gracias a Dios Nosotros no tenemos Glándulas mamarias Los hombres No sé qué iba a pasar A nosotros Porque teníamos Que ir a trabajar Estaba viva Se notaba Por cómo quería comer ¿Lees la Biblia? Un nacido de nuevo Crece En el conocimiento De la palabra de Dios Primera de Juan 5.1 Dice Todo aquel que cree Que Jesús Es el Cristo Es nacido de Dios ¿Cómo se cree? Romanos 10.17 Dice La fe viene ¿por qué? Por la palabra de Dios Te toca la palabra Paréntesis pequeño Cuando tenés lucha Estás así En un valle Parece de incredulidad ¿Qué tenés que hacer? Según esa porción De Romanos 12 Perdón 10.17 La fe viene por el oír Y el oír de la palabra de Dios No tenéis la fe La fe viene por el oír De la palabra de Dios ¿Qué tenés que hacer? No tenés fe ¿Qué tenés que hacer? Irte a la Biblia Irte a la Biblia Anhelar la leche no adulterada Y crecer en tu confesión De que Jesús Es tu Salvador El ungido El escogido De Shosen Jesús el Cristo Es nacido de Dios Y todo aquel que ama Al que engendró Ama también Al que ha sido engendrado Por él También El que es Regenerado El que es nacido de nuevo Vence al mundo Versículo más adelante El versículo 4 Ahí en 1 Juan 5 Porque todo el que es nacido de Dios Dice Vence al mundo Y esta es nuestra victoria Que ha vencido al mundo Nuestra Nuestra bendita fe No podemos decir Creer en Jesús Y andar por lugares Donde Jesús no estaría No podemos decir Creer en Jesús Y hacer cosas Que Jesús no haría Porque el que dice Que está en Él Dice Juan El que dice Que cree en Él Tiene que andar Como Él anduvo Juan está diciendo Que son personas perfectas Cuando venía El joven rico Que se creía perfecto Maestro bueno ¿Qué tengo que hacer ¿Qué tengo que hacer para Dejar el cielo? Para irme al cielo Se arrodilló Delante de la gente Y alguna vez Te dice Levantan a tu mano Y vos mirabas Para decir Un joven Y rico No sé que vas a querer Para tu yerno Ese Joven rico Completo Y se arrodilla Otra vez Delante de Dios Completito Joven Churro Pudiente Creyente Maestro bueno Y el Señor Le dice un alto Para ver si estaba Comprendiendo Lo que Él decía Uno solo es bueno ¿Estás diciendo nomás O entendés Lo que decís? ¿Estás cantando nomás O estás Comprendiendo Lo que Le vas por fe Delante de Dios? Bueno Vos sabés La ley le dijo Honra a tu padre Todo lo he guardado Desde mi juventud Que eran siete Dice que le miró Y la amó Y le dijo Vende todo lo que posees Dale a los pobres Toma tu cruz Y seguime Y se fue triste Porque no encontró Al bueno Tenía una religión Tenía una religión Más nomás Porque el reino De los cielos Es semejante A alguien Que vende Todo lo que posee Para ir Y comprar Ese terreno Donde sabe Que está Un tesoro Por eso hay tipos Que estaban En la promiscuidad Que de repente Vos le ves Que es fiel A su mujer Tipos que mentían Que comienzan A hablar la verdad Aunque les cueste Eso no es fuerza humana Eso no es que estamos Buscando el aplauso De la gente Si ahora Como siglo XX Cambalache El que no afana Es un gile Te aplauden Tú afanada O sea que robás Y todas Así señalan Pero te puedo asegurar Y no soy Dios Pero me sujeto A la Biblia En medio de mi discurso Por cuanto todos Pecaron Están destituidos De la gloria de Dios Te puedo asegurar Que esa gente Que está ahí Si le ponen Los billetes Que se le ponen A esta gente Enfrente Se van a corromper La gloria De este mundo Sus riquezas No están En las manos De los buenos Olvídate Le pertenece A Satanás Por eso Le tentó Al Señor Con eso Que quiere decir Que no Hay gente Cristiana Que pueda ser pudiente Claro que hay Pero como un denominador Es Todas esas riquezas Y las decisiones Que se toman A nivel mundial Están en manos De la gente Que no es regenerada Que no ha nacido De nuevo Por eso el Señor Dice que va a venir Con fuego Y va a cambiar todo Por eso la Biblia Te dice No ames el mundo Ni las cosas Que están en él Porque su deseo Su vanagloria Sus placeres Van a terminar Tenemos que tener cuidado De decir que somos de Dios Y vivir como si fuese Que él No nos dio directrices Para cómo sentir Cómo decidir Porque el mundo va a pasar Pero los que permanecen Son los que han sido Sus corazones Rescatados Regenerados Su espíritu En la palabra De la verdad En el nombre De Jesús La regeneración Es el inicio De una vida nueva Literalmente Romanos 6.4 Vamos a leer Unos cuantos pasajes Romanos 6.4 Decí conmigo Vida nueva Porque somos sepultados Sepultados Juntamente con él Para muerte Eso es lo que figura El bautismo ¿Quiénes no se han bautizado Todavía? Estoy hablando De ¿Cómo te puedo decir? La gente que cree Que se bautizó Pero no se bautizó Le bautizaron El bautismo Tiene que ser Algo que vos entiendas Porque dice El que creyere ¿Cómo que una criatura O un bebé Volvás a decir A esa que está Lo único que quiere Llora desesperadamente Porque quiere el tití Le vas a decir Sos pecadora Si está en un estado De inocencia Ni el ser humano Que no entra En esa estupidez A partir de los 14 años Recién pueden ser Privados de su libertad Después son inimputables ¿Verdad? ¿Por qué? Porque están En un estado De inocencia Aún Pero acá yo no veo Así que Por lo menos Caras inocentes No tienen acá Lo que estoy mirando ¿Verdad? Y Podés entender Que fallaste Y si le abrís Tu corazón A Cristo Podés entender De la mano Del Espíritu Santo Que tu falla Es con Dios Y que en verdad Merecías Condenación Te pregunto Yo lo entendí Yo entendí Que merecía morir Te repito No es que haya sido Perfecto ¿Vieron todos esos pasajes De la primera carta De Juan? En el capítulo 2 Cuando arranca El capítulo 2 Juan dice así Hijitos Estas cosas Les escribo Para que ustedes No pequen Pero si alguno Hubiere pecado Vieron No puede pecar Porque la simiente De Dios Está en él Dice No es que hay Una contradicción ¿Qué quiere decir? Estamos En este vehículo En esta naturaleza Caída Y nos equivocamos Jesús sabía Que Pedro Lo habría De negar Pedro dijo No Porque Pedro En serio Le amaba Pero él Lo sabe todo Por eso dice Y si alguno Hubiere pecado Abogado Tenéis Delante de Dios A Jesucristo El justo El único Pero una cosa Es tropezarte No es que Pedro Se iba cada rato Y negaba Y maldecía Y juraba Que no lo conocía Fue un evento Donde fue desnudado Para que él Después se entienda Y se escriba Y hoy nosotros Podamos entender Que él es el que establece Él es el que fortalece Él es el que afirma Él es el que confirma A él sea la gloria Como escribe después En su carta El apóstol Pedro Es Dios No era un hombre Más nomás Que lo ordenaba Los vientos Y por arte de magia La tormenta Se convertía en bonanza Es Dios Y le reconocía Como Juan Le reconocía Sabiendo que Necesitamos Todo el tiempo Todo el tiempo Hacer cuenta con él Para que nos confirmemos En la regeneración En la cual fuimos Sellados Por el Espíritu Santo Porque la carta A los hebreos En el capítulo 6 Dice Una persona Que gustó Del Espíritu Santo ¿Por qué? Porque estas letras Son espíritu Y son verdad Y le gustó Dice Y después Estoy parafraseando Ese contexto Y después Y después Se va a otra A vivir Perdidamente Como si fuese Que nunca Se les anunció La muerte Del Salvador ¿Acaso se va a volver A sacrificar A Jesucristo Por él Dice Cuando dice La semilla De Dios Permanece en nosotros Está hablando Que desde nuestro Ser interior No tenemos No existe La posibilidad De pecar Pero entramos En la carne Vivimos los sentidos Vivimos según Lo que sentimos Las emociones Y engañoso Es el corazón Más que todas Las cosas Es perverso Es torcido Y por eso Podemos ver Gente en la religión Que no vive Su regeneración Que se pelean Que combaten Que están con celos Que parecen No sé Yo escuché Literalmente Te digo Literalmente Te digo Les quiero más A mis amigos Del mundo Dijo un muchacho Porque ellos Son sinceros Le aplicó No sé Yo le quiero conocer También a tu amigo Del mundo Pero ¿Saben qué? Dijo Yo por lo menos Estaba en el mundo Y créeme Que menos De lo que menos Me vestía Era desinserida Porque acá En la iglesia Todos son hipócritas No es hipócritas Tropezamos Tropezamos Yo le he defraudado A gente Yo sé ¿Y saben dónde más Es defraudado? Donde más estoy Mi mujer Y mis hijas Hace poco Tuve un evento Donde mi hija Me reclamaba Que no le daba tiempo Y enseguida En mi mente Pero así Parecía mujer En ese momento Por los argumentos Y así tenía ya Para comenzar A bombar Hacia Rebequita Y por la misericordia De Dios Cerré el pico Y la escuché Y miré desde su corazón Y comprendí Su necesidad Para entender Que en verdad Necesitaba Un tiempo Especial Específico Que yo no Le estaba dando Se llama Regeneración En otro tiempo Yo le iba a argumentar Hasta le iba a terminar Retando Malagradecida Lo que sos Tu papá Yo soy un borracho Yo soy un violento Le iba a terminar Retando Somos sepultados Con él ¿Vieron que se dice Que al hombre Le cuesta más Del cinturón Para abajo Morir Porque está su bolsillo Y ya sabemos ya U otro ¿Verdad? Oye yo que Disculpenme A la hermana Bueno vamos a poner A los hombres Este nos cuesta morir ¿Por qué? ¿Por qué no escuchamos? Estamos muy vivos Así parece Luego que Viene así la palabra Y bruna Que le salta una lengua Desde acá ¿Verdad? No escuchamos Argumentamos No 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 tenemos paciencia Y una de las características De los nacidos de nuevo Es la paciencia Continúo leyendo A fin de que Como Cristo resucitó De los muertos Para la gloria del Padre Así también nosotros Andemos En nueva Vida nueva Romanos 6 4 Acabo de leer La regeneración Es algo que es Iniciado Por la palabra De Dios No hay salvación Por eso dice El apóstol Pablo Y por eso Jesús dijo Yo soy el pan de vida Yo soy la palabra Juan dice Él es el lobo La palabra Que se hizo carne Y vimos su gloria Gloria como lo unigénito Y cuando arranca El evangelio de Juan Dice La palabra Era con Dios La palabra Era Dios Y vino esa palabra Vino la luz Al mundo La palabra Solamente la palabra Por eso ven que Tanto quieren Desacreditar este libro Solamente la palabra Puede gestar la regeneración Primera de Pedro 1.23 Voy a leer Porque son muchos pasajes Voy a acelerar Un poquitito más Dice Primera de Pedro 1.23 Siendo renacidos Siendo renacidos No de simientes corruptibles Como el esperma Y el óvulo De un hombre Y una mujer Sino de incorruptibles ¿Cuál es esa? La palabra de Dios Que no es cualquier cosa La palabra de Dios Dice que vive Y la palabra de Dios Dice que permanece Para siempre Esa es la regeneración La regeneración No es que vos sos salvo Y acá te reventaste Y dejaste de ser salvo No hermano La simiente de Dios Permanece en él Si en verdad Somos de él Pero tenemos que evaluar ¿Cómo? Con la palabra Con la palabra Vuelve a poner A un humano vivo Y un humano Que está muerto Y está descompuesto Y vos nos decís Ey Será que está muerto? Discúlpeme Choca el ejemplo Pero no decimos eso Porque se nota La palabra Es La regeneración Es el inicio De una Vida de santidad Que permanece Para siempre ¿Cómo te lo puedo decir De manera muy sencilla? Esas cosas Que te dan gozo De obedecer a Dios Las vas a seguir Experimentando En la eternidad Pero si vos tenés Más gozo Si vos tenés Más alegría Si vos tenés Más disfrute En esas cuestiones Que Dios dice No te conviene No vayas a pensar Que naciste de nuevo Es una religión Porque cuando viene El que te hace nacer Recuerdan Tito 3.5 El Espíritu Santo El que te lava El que te renueva El Espíritu Santo Lo primero que hace Cuando va A ejecutar La obra De regeneración Te convence De tu Pecado Podés tropezar Pero nunca más Yo tuve recaída Pero nunca más Nada Es igual En la carne Puede tener El mismo sabor Pero sentís No pertenezco A esto No puedo estar En esto Yo no soy De este lugar Yo no nací Para esto Y Combatís Y madurás Se los voy a dar Este ejemplo Ustedes saben Por qué los niños Comen moco Muchas veces Ya dije Por favor Por qué Por qué comen El moco Las criaturas Porque es salado Es rico En serio Si era asqueroso Así Límpiame Mamá Así iban a hacer Ay No hay que comer Bueno Bueno Te da la vuelta La aplicación Porque es Saladito Es saladito Pero crece La criatura ¿Verdad? Comprende Que es insalubre Que es una secreción Que expulsa El cuerpo Y está mal visto Socialmente Ni tú Que no vas a ligar A un chico Ahí que está Degustando moco Todos los días No espera Que llegue el invierno Para que comience A salir una nueva Secreción de temporada ¿Verdad? Pero así somos Cuando estamos Sin Cristo Comemos moco Y nos deleitamos Pero Cuando nacemos De nuevo Tenemos que madurar Y comprendemos Que no somos De allí Aunque nos pueda Seducir Por eso dice La puerca Lavada Que vuelve Al fango No cambió Su naturaleza Puede estar En una religión Pero sigue teniendo Tendencia Hacia el chiquero Es el inicio De una vida santa Continúa ahí En la carta Del apóstol Pedro Versículo 24 Porque toda carne Tu santificación Que básicamente Es apartarte del pecado Para ser un servidor De Dios En el pecado Un servidor De la oscuridad De tiniebla Digamos un hombre Un servidor de Satanás Pero cuando naciste Del padre La semilla del padre Está en vos Y Santiago Dice Papá ordena Nos sometemos Satanás Quiere venir A recuperar Lo suyo Le resistimos Y como ya somos Hijo del todopoderoso Terminará Huyendo Terminará Huyendo Yo sé Que todo lo que Hemos nacido Nuevo Hemos experimentado Esa victoria Todo regenerado Y sí La regeneración Es el milagro Todo regenerado Es una obra milagrosa Que se ha ejecutado Exclusiva Y únicamente Sin participación humana Por la voluntad divina Dice Santiago 1 Versículo 18 Él De su voluntad Nos hizo nacer Por la palabra de verdad Para que seamos primicias De sus criaturas ¿Qué quiere decir Primicia de sus criaturas? Seres creados Que llegan a ser Participantes De una naturaleza Igual A la de Cristo El apóstol Pedro Lo dice de esta manera Participantes De la naturaleza Divina Ya no Es más moco No más que trajas Realmente te contrita No lo querés vivir Querés crecer Querés avanzar Por medio de las cuales De la palabra Que es La forma en que Dios Ejecuta su voluntad En el corazón De la gente Nos es dada Preciosas Y grandísimas Promesas Para que por ellas Llegaseis a ser Participantes De la naturaleza Divina Habiendo Estoy leyendo Segunda carta Del apóstol Pedro Capítulo 1 Versículo 4 Atiendan esta parte Que dice Habiendo Habiendo huido De la corrupción Que hay en el mundo Y que nos seduce O que está En causa Conforme A nuestra Concupiscencia Como dice alguno ¿Cuál es tu diferencia? Porque vos sos cristiano Y vos supuestamente No pecás Pero cademe Si que podés llegar A cademe Y cuál es la diferencia Si el otro por lo menos Disfruta Y la diferencia Sabes cuál es Cuando vos sos Un nacido de nuevo Que antes de nacer De Dios Vos corres Detrás del pecado Buscás esas ocasiones Pero Cuando nacés de nuevo Vos corres Y el pecado Va detrás Huid De la corrupción Por eso Yo le digo Los cuatro patitos Segunda Carta a Timoteo Capítulo 2 Versículo 22 Huid De las De todos esos deseos Hermanos Hay mucha maldad Que Vos tuviste Tu amiguito seguro Verdad Verdad que tuvimos Nuestro amigo así En la primaria Te acordabas Su nombre Te acordabas De anécdota Le amabas Si es que hay un mosquete Vas a ligar con él Te vas a arriesgar por él Si es que tenés algo Lo vas a compartir Y si es que él Tiene un logro No tenés celo Es como si fuese No quería ver la hora Porque es tu amigo No quería ver la hora Abrazarle Para festejar su triunfo A eso le están diciendo Vos sos gay Vos te gustas de ese niño Díganme Díganme si eso no es maldad Díganme si eso no es Torcido Perverso Eso es maldad No le estoy enviando Al infierno ¿Saben por qué? Porque yo no soy Dios Yo soy una persona Que fui rescatado Del chiquero Y él me enseñó Su amor Y me ayudó A mantenerme en pie Porque hay un proceso De santificación Que él ejecutó En mi vida Y lo amo Le adoro No veo mi vida De otra manera Aunque soy tentado Pero estoy en el proceso Y sé a dónde voy Y sé las cosas Que se van a recordar Cuando lleguen a aquel lugar Y sé también las cosas Que Que van a ver Memorias Pero saben de qué manera No para juicio De condenación En las heridas De nuestro Salvador Voy a saber Que sufrió por mí Para que sepamos que Somos participantes De la naturaleza divina Lo que no es Regeneración Me dan unos minutos más Hermano Tengo que terminar esto Amén Lo que no es Regeneración Es que Te hagas miembro De una religión Hay de vosotros Escribas y fariseos Mateo 23.15 Y lo dice Con todas las letras Gente que finge Que se disfraza Lo dice hipócrita Hay de vosotros Porque recorréis Mar y tierra Para hacer un proselito ¿Qué quiere decir? Alguien que se convierta A su religión Y una vez Hecho Una vez que consiguen Que alguien se convierta A su religión Lo hacéis dos veces Más hijos del infierno Que vosotros La religión No es lo que salva Y le está hablando A gente Que tenía La Torah La ley de Dios La Tanaj Las profecías Pero en sus corazones No eran regenerados Y le traían A su religión A la gente Pero lo hacían Más desgraciados Que ellos Mismos Por eso Pablo Escribe en Galatas 6.15 Porque En la regeneración Que Dios nos da En Cristo Jesús Ni la circuncisión Todas esas cuestiones Esa observancia De la ley Vale nada Ni la incircuncisión Esos pueblos gentiles Específicamente Los cristianos Que vivían en Galacia Que no tenían ley No vale nada Sino la nueva creación Que ejecuta Dios Eso es lo que vale No es regeneración Que te cambies Del catolicismo A la iglesia evangélica Recuerdan Vence al mundo No practica el pecado Porque cree Vence al mundo Recuerdan Ama Cree que Jesús Es el Cristo El único Y suficiente salvador Esa es la regeneración No es tener Regeneración No es como tener Objetivo Voy a venir acá En la iglesia Porque mucha gente Viene a la iglesia Y parece que tiene que venir Como un mozo El señor Y un maletín Y abrirte así Una maleta llena De dólares No La regeneración No tiene como meta Tu mejoría financiera Ni que todo el mundo Te va a querer más Posiblemente Va a pasar lo contrario No siempre Pero créeme Que puede pasar A la inversa Si pues Haber resucitado Con Cristo Colosense 3.1 Busca las cosas de arriba Si naciste de nuevo Busca las cosas de arriba Evaluate nada Naciste de nuevo ¿Dónde está Cristo Sentado a la diestra de Dios? Está diciendo Te vas a ir a encontrar Con él Poner la mira En las cosas de arriba Versículo 2 De Colosenses Capítulo 3 No en las cosas De la tierra ¿Recuerdan cuando Jesús Le dijo a Pedro Que se estaba comportando Como Satanás? ¿Pedro pidió algo malo? No Él pidió que Jesús No muera Tal vez él pensaba ¿Cómo que maestro Vas a morir? Te vamos a perder Ya no vas a estar Con nosotros Replanteate por favor Esto que acabas de decir Tenena misericordia De vos mismo Apártate de mí Satanás Porque pones tus ojos En las cosas de los hombres Y no en las de Dios Él iba a ejecutar Tu regeneración Iba a pagar El castigo Que te mereces Lo iba a llevar Sobre su cuerpo Sin pecado Él en verdad Era el justo El único Poner la mira En las cosas de arriba No en las de la tierra Porque habéis muerto Y vuestra vida Está escondida Con Cristo En Dios Cuando Cristo Vuestra vida Nueva Se manifieste Entonces vosotros También seréis Manifestados En gloria En él ¿Qué quiere decir esto? Que la obra redentora Ya fue ejecutada La regeneración Ya ha iniciado La semilla de Dios Permanece en nosotros Dice Y el pecado No tiene trato Con nosotros Porque somos Participantes De una naturaleza Divina La cual fue Voluntad de Dios Juan 1.12 Dice Los que creyeron En el nombre de Jesús Se le dio la potestad El derecho De ser hechos Hijo de Dios Los cuales no nacen De voluntad De carne Ni de sangre Ni de varón Versículo 13 Sino de voluntad De Dios Si sujetamos Nuestro corazón A la Biblia ¿Sabes por qué Estás aquí? Porque él Quiso Que nazcas de nuevo Por eso Él Te amó Aunque no lo merezcas Porque estabas muerto En tu rebeldía En tu pecado Él te amó Leo esta porción De Mateo 19.28 Jesús le dijo De cierto os digo Que en la regeneración Cuando el Hijo del Hombre Se siente En el trono De la gloria Vosotros Que me habéis seguido Una vida terrenal Consagrada A Dios También os he interés Sobre doce tronos Sabemos que esto Es algo específico Para los apóstoles Pero la iglesia También juzgará Dice la carta A los efecios Está posicionada En un lugar De autoridad Celestial Dice También os sentaréis Sobre doce tronos Para juzgar A las doce tribus De Israel ¿Qué quiere decir? Vida celestial La carta A los corintios Lo dice de esta manera Primera carta A los corintios Capítulo 5 Versículo 42 Así será también En la resurrección De los muertos Lo que se siembra En corrupción Ese tu cuerpo Que tiende hacia el pecado Resucitará En incorrupción Estoy hablando La parte De la regeneración Que todavía falta Por concluirse Tu cuerpo Que si puede pecar Y sabes que Entre nosotros Quiere pecar Romano 8 O 7 Dice La carne No puede Ni quiere La ley De Dios Y los que viven Conforme a la carne No pueden Agradar a Dios Se siembra eso O sea Decirle al que está A tu lado Mírame bien Decirle Eres manota Te conviene Morir Con Cristo Vamos a morir Porque vamos a tener miedo De algo que no vamos a poder escapar Ridículo Enseñanos Dios A contar nuestros días Para que pongamos en ellos Sabiduría Si llegas a los 80 años Y como yo Vamos a poner 90 Tipo partido de fútbol ¿Verdad? ¿Verdad? Y 45 primer tiempo Yo tengo 46 Y estoy corriendo Del primer tiempo Del segundo tiempo Ya no tengo El mismo despliegue físico Tengo un poco más de experiencia Pero ¿De qué sirve Que yo juegue mi partido? ¿De qué te sirve Ganar el mundo entero Y perder tu alma? Jugar en el equipo Que ya ganó Depende de tu corazón Pero es una obra Que otra vez Cuando oigas Este mensaje No te cierres No endurezcas tu corazón Pero es una obra Sobrenatural Porque dice Ezequiel 26 36, 26 Dice Él Dice que Mete su mano Y saca el corazón De piedra Y pone uno de carne Para que le puedas entender Para que puedas ser hijo Y él te sea padre Para que le puedas ser pueblo Y él te pueda ser Dios Entonces se va a sembrar Esto corrupto Que tenemos que sujetar hoy Los que se siembran Deshonra Resucitará en gloria Los que se siembran De habilidad Resucitará en poder Se siembra Un cuerpo animal Sí, porque tenemos Hígado, estómago, pulmón Como cualquier chimpancé Que está ahí en el botánico Pero Resucitará un cuerpo espiritual Porque así Como hay un cuerpo animal Hay un cuerpo espiritual Así también está escrito El primer hombre Adán Se convirtió En un ser viviente O en un ser con vida Y el postrer hombre El postrer Adán ¿Por qué dice Adán? Por Jesús también Porque Adán fue el único hombre Que caminó sobre la tierra Y no tenía conscupiscencia Porque fue formado por Dios Cayó y se corrompió Y su semilla Su simiente Ya vimos lo que pasó Caín ya le mató a Abel Pero el segundo Adán No participó Un esperma de hombre Fue el Espíritu Santo De Dios El que fecundó El óvulo de María La gloria del Señor Descendió Y no fue un hombre más 100% hombre Pero era Dios Hecho hombre Ese es el segundo Adán El postrer Adán Él Un espíritu Que da vida Pero lo espiritual No vino primero Sino lo animal El primer Adán Naciste en cuerpo Pero después Tenés que nacer de nuevo Si crees este mensaje Y luego lo espiritual El primer hombre Es terrenal De la tierra O sea Me gustan las cosas Que están acá El segundo hombre Que es El Señor Es del cielo Semejante al terrenal Serán también los terrenales No le vaya a despedir A la gente Que se vaya un sábado A pasarla bien Sin su chupi No va a poder Es terrenal No va a poder La guas la fiesta Pero El segundo hombre Que es el Señor Es del cielo Repito Semejante al terrenal Serán también los terrenales Y semejante al celestial Serán también Los regenerados Los nacidos de nuevo Los celestiales Y así como hemos llevado La imagen Del hombre terrenal En otro tiempo Cuando vivíamos En rebeldía Así también llevaremos La imagen La imagen del celestial Una forma corporal Espiritual Pueden pasar por favor Los de la alabanza Que nos esperan En el día En el día de su gloria La regeneración Es un llamado Como esto que estoy haciendo Por medio de la palabra Por eso dice Solamente Por medio de la escritura Podemos saber Quién es Dios Y podemos saber Si somos hijos de Él Es un llamado Pero también es una respuesta Un accionar de fe ¿Crees que Dios Es el que está hablando Por medio de este Señor así Apuesto Que está acá Delante de ustedes La salvación Es solamente por Cristo Es muy radical Es tan radical Como el año 2022 No es después de Alá No es después de Buda No es después No, no, no Después de Cristo Y no estoy haciendo burla Estoy predicando Las Sagradas Escrituras La regeneración Es seguridad ¿Saben por qué? Porque de gracia Recibiste Estamos escondidos En Él Leíamos No hay cosa creada Ni siquiera la muerte Ni los ángeles Ni las potestades Espirituales Cosas que ni siquiera Entendemos Nos pueden separar De este amor La regeneración Es la gloria de Dios Que de sus criaturas Él Levante Hijos Legalmente Es tan ansioso Pero está escrito Que estés sentado aquí Es que Él te llamó hijo Te planeó desde antes Que estés en el vientre De tu madre Porque el cordero Que iba a ser inmolado Ya fue establecido Desde antes De la fundación del mundo Que revelación ¿Cómo volver otra vez Al pecado Después de semejante Expresión de amor? Necesitamos nacer De nuevo Es lo que le dijo Jesús a Nicodemo Nicodemo Siendo tú maestro De Israel Porque la regeneración No es meramente conocimiento Pablo dijo El conocimiento Es una vanidad Si no hay el espíritu Que vivifica esta letra ¿No entiendes esto? Y cinco veces Aparece la palabra Nacer Nacer para poder Comprender Ver el reino de Dios Nacer de nuevo Para poder entrar en él Vivir Vencer al mundo Vivir en justicia No para jactancia Sino para su gloria Porque nacemos De su voluntad Esa es la fe cristiana A eso te llamó el Señor A que te sientas amado Y a que puedas expresar El amor con el cual Fuiste abrazado Puedas Expresar a otros Amén hermanos amados Amén